En algún momento hemos necesitado que alguien ore por nosotros y estoy completamente segura que por lo menos una persona se te ha acercado y te ha dicho por favor ora por mí porque a ti Dios si te escucha o tal vez te dijeron ora por mí porque tú oras muy bonito o ya de plano te dijeron ora por mí porque yo no sé orar existen tres niveles de oración las cuales son 1 oración 2 intercesión 3 guerra espiritual aún hoy en día existen personas que enfrentan problemas y por más que ahora no ven el final de la prueba la gran mayoría de las batallas perdidas son porque no logran hacer una oración eficaz esto quiere decir que usan incorrectamente los tres niveles de oración y cuando deben orar en su lugar hacen guerra espiritual y cuando necesitan interceder se ponen a orar por eso hoy te voy a hablar sobre la diferencia entre los tres niveles de oración primeramente tiene que quedar claro que rezar no es curar ya que el significado de rezar proviene del latín recitar el cual significa repetir esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son con tus palabras propias por lo tanto el señor jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido las cuales dios no escucha pues no tiene sentido dirigirse al dios altísimo repitiendo algo leído o memorizado y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis a través de la biblia vemos claramente que la oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con dios en la cual expresamos nuestras propias palabras buscando el favor de dios y la verdadera oración que le agrada a dios es la que se hace con reverencia con un corazón constricto y humillado que busca hallarlo de verdad la forma correcta de hacerlo es sin máscaras siendo honestos y siendo tú mismo no busques imitar a una persona usando palabras que ni siquiera tú entiendes entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón nuestro mayor ejemplo el señor jesús buscaba siempre el rostro de dios en oración muy temprano en la mañana y luego fortalecido con su presencia sanó enfermos resucitó muertos e hizo muchos milagros la oración es comunicación e intimidad con nuestro padre celestial ya sea para buscar su consejo por una petición o para darle gracias la oración es fuente de poder para el creyente a lo mejor eres una persona que quiere aprender a orar y no sabes cómo en la biblia encontramos la mejor herramienta en la cual nos enseña cómo aprender a orar a dios correctamente jesucristo nuestro mayor ejemplo nos dio un modelo de oración el cual no es para repetir sino para enseñarnos a orar correctamente y les dijo cuando oréis decir padre nuestro que estás en los cielos el señor jesús en las oraciones que registran los evangelios nos muestra que siempre se dirigía a dios como su padre enseñándonos así que podemos acercarnos de una manera más íntima a dios en el antiguo testamento nadie se atrevió a llamar a dios padre sólo cristo hizo esto el unigénito de las escrituras de tal manera que ahora nosotros recibiendo lo como nuestro señor y creyendo en él somos adoptados como hijos de dios santificado sea tu nombre santificar el nombre de dios es considerarlo santo sagrado altísimo y de alta estima y respeto como lo vemos una y otra vez en la escritura los salmos nos enseñan la forma de cómo honrar y glorificar el nombre del señor venga tu reino cuando jesús dijo la frase venga tu reino a los discípulos hacía referencia al reino espiritual de dios debido a que judíos pensaban que el mesías restauraría el reino físico de israel y los liberaría del yugo romano el reino de los cielos está entre los hombres desde el día que el hijo de dios se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz y reconciliarnos con dios y será completado cuando la maldad sea destruida y él establezcan nuevos cielos y tierra hagas a tu voluntad como en el cielo así también en la tierra cuando oramos y decimos que se haga su voluntad estamos pidiendo a dios que su propósito se cumple en este mundo la biblia nos enseña que la voluntad de dios es buena agradable y perfecta aunque muchas veces nosotros no la podamos entender la escritura dice sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que nuestros el pan nuestro de cada día danoslo hoy esta palabra hace que reconozcamos que dios no sólo es nuestro sustentador y proveedor material sino también espiritual pero en particular el señor jesús siempre enfatizaba en la importancia del alimento espiritual trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló dios el padre y perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden nuestra deuda con dios era el pecado como lo expresa romanos 323 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios la biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden para que también seamos perdonados por dios al perdonar las ofensas de otros dios quiere enseñarnos a limpiar nuestros corazón de orgullo rabia rencor odio celo envidia y todo tipo de mal que a la larga nos afecta a nosotros mismos uno de los ejemplos que encontramos en la biblia es la oración de jesús cuando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen otro ejemplo fue la oración de esteban mientras era apedreado dijo señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal jesús no está sugeriendo con esta palabra que dios es quien nos guía hacia la tentación simplemente nos dice que pidamos ser liberados de satanás y sus engaños todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne algunas veces ocurren de una manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta que está sucediendo dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé fuerza para enfrentarla jesús en mateo 26 41 nos enseña la mejor manera de enfrentar la tentación es orando velar y orar para que no entréis en tentación por último también se puede orar con palabras propias dependiendo la necesidad de cada persona el señor jesús nos dejó un modelo de oración pero esto no impide que usted derrame su corazón a dios y le exprese lo que siente la biblia dice que el creyente tiene el espíritu de dios que intercede por nosotros con gemidos indecibles nos ayuda en nuestra debilidad y pedir como conviene cuando nuestro señor jesús nos habla sobre la oración nos dice y cuando oréis no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entre en tu aposento y cerrada la puerta hora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público llorando no seis van las repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no os hagáis pues semejantes a aquellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis aquí vemos que la oración es entre nosotros y dios no oramos para impresionar a los demás ni para que los demás nos vean y admiren nuestras palabras esta es una actitud incorrecta santiago 48 dice acérquense a dios y él se acercará a usted esto es lo que hacemos cuando oramos nos acercamos al padre sacamos tiempo para hablarle y escucharle espero que esta información te haya gustado la hayas disfrutado y haya sido de bendición para tu vida si aún no lo has hecho suscríbete al canal regálame un like sea uno de los primeros en ver el vídeo activando la campanita no te vayas sin antes compartir este vídeo si quieres que hable de un tema especial escríbelo en los comentarios te invito a que seas luz entre tantas tinieblas dios me los bendiga a todos y un saludo a los que están detrás del matocho no te vayas sin antes no te vayas sin antes no te vayas sin antes